Noticias RTQ, Recomendaciones En México, solo uno de cada dos adultos duerme el tiempo adecuado y 10% de la población tiene mala calidad del sueño así lo señalaron especialistas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, el INER Además, 50% de las personas tiene ronquidos 15% presenta sueño excesivo en el día y 30% de las mujeres sufren de insomnio De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016 destacó Luis Torre Buculé, jefe de la Unidad de Medicina del Sueño del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER Por su parte, la médico-psiquiatra especialista en sueño de este instituto Margarita Reyes Úñiga, señaló que los niños en edad escolar deben dormir entre 9 y 11 horas los adolescentes entre 8 y 10 horas adultos de 7 a 9 horas y las personas de la tercera edad aproximadamente de 7 a 8 horas De lo contrario, este es un factor de riesgo para la salud física y emocional Comentó además que al no dormir las horas necesarias se incrementa el antojo y consumo de alimentos no saludables principalmente los que contienen más calorías por lo que puede generar obesidad o sobrepeso Reyes indicó también que el uso de dispositivos electrónicos en niños altera la calidad del sueño ya que utilizarlos en exceso genera que el infante se duerma tarde y fuera de sus horas destinadas al descanso Esto se agrava si los dispositivos se encuentran dentro de la habitación Además, la obesidad, el sobrepeso y la hipertensión son factores de riesgo para desarrollar apnea del sueño y en nuestro país, uno de cada cuatro adultos puede padecerla advirtieron los especialistas La última encuesta nacional de salud y nutrición indica que el 28% de la población presenta riesgo alto de apnea del sueño es decir, este trastorno en donde la respiración se interrumpe o se hace muy superficial y esto se incrementa con la obesidad El insomnio afecta al 19% de la población y predomina en mujeres en las localidades urbanas y tiende a incrementarse con la obesidad Y la pregunta es, ¿cómo saber del insomnio? Bueno, este se declara cuando hay dificultad para dormir por más de tres días a la semana en un lapso de tres semanas La población que duerme menos del tiempo adecuado es decir, siete horas en promedio se ubica más comúnmente en las localidades urbanas ¿Y usted padece insomnio?